El hombre logró con los inventos cambiar y mejorar su vida. Sin ellos, la economía, la ciencia, la medicina y hasta la cultura no hubieran evolucionado. La creación de la rueda, la imprenta, la electricidad, el cinematógrafo, permitieron vivir como lo hacemos. Científicos, ingenieros y físicos dedicaron meses y años para sus desarrollos. Gracias a tanta dedicación, hoy tenemos la radio, el teléfono, internet y la televisión. La clave, aplicar el ingenio. Así, hubo quien pensó en crear el tornillo, la calculadora, el telescopio y hasta los inventos más contemporáneos como la anestesia, el código de barras aplicado a la venta de productos o las tarjetas de crédito. Y en pleno tercer milenio, las creaciones no se agotan. Los inventores argentinos también nos han sorprendido y además del avirome, el colectivo, el sistema de huellas digitales y el dulce de leche, tienen la esperanza de que sus nuevos objetos sean utilizables y necesarios en el futuro. ¡Lo lograrán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!